Esto sé que es un vídeo para el Surfing Festival. Amor, surf y pasión. ¡Qué pasión y qué mimario! Yo estuve en la región y esto es una mariconada. Si quieres hacer una buena película de Xul, tienes que fijarte en Apocalipsis Now. Yo soy como Sigouranel, no como la canta esa Whistler de Titanic. Otro vídeo de surf, capítulo 3. ¿Quieres hacer la escena de los helicópteros cuando pillan olas y no tengo un duro? Pues este fin de semana hay una concentración. Eso es jugar a disparar en una playa, que se yo. Si queréis, podemos grabar algo allí. ¡Eso me gusta! Yo no veo militares. Solamente veo niñitos con tablas. Venid conmigo, vamos a rodar allí. ¿Escuchéis eso? ¿Las olas? Yo no oigo nada. Yo sí, oigo bombas, helicópteros. Que tiene que amarlo, los sentís alegres. ¿Veis? ¿Te pones de ganas por tu oído ahí, eh? ¿Por qué? ¿Ves cómo rompen las olas derecha a izquierda? Es una gozada. Mil. Sería prudente esperar a que suba la marea. Cuando digo yo que esta pedida vale, capitán, es que vale. Punto en boca. Me sobran jugos a mí para hacérselo aquí. ¿Dónde está la tabla? Huele a ese muchacho. Huele a salitre. Huele a victoria. Sí, Netuno, gracias. Esto es cine, de verdad. Tiene que ir. Hay un ballín, parece, eh. Hostia, ¿no es esa tu tabla? No, y aquellos los hijoputas... Me cae los voy a reventar. Espera, 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 que llamo unos colegas. El festival de esos nos dará muchas alegrías. Va, estará lleno de esos celos, gilipollas. Ahí, defobiar poco, lo que te diga yo. No, 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 no. No, no.